Good morning, students. Welcome, students. La clase virtual empezamos hoy en el Colegio Leoncio Prado. La clase today is about personal pronouns and verse to be. Personal pronouns. I, do, he, she, I, we, do, they. Más un verbo to be, am. Como esto se lee. Ayan. Yo soy o yo estoy. Ayan from Peru. Yo soy de Perú. Como complemento from Peru. You are tired. Usted. O tú. Se identifica como segunda persona. You are. Eres o estás. Tú estás cansado. O cansada. He is. He is. She is. It is. A student. Nineteen years old. Call. Puede ser, ¿no? He is. He is. A student. Él es un estudiante. She is. A student. Ella es un estudiante. It is. ¿Ya? Complemento, ¿no? Esto es el complemento. Student. Nightingale. Call. Y se conjuga. ¿No? Con el verbo to be. Am. Is. Y are. Continuamos con we. Do. They. Su verbo to be. Are. Son o están. We are. For a happy sin. Free. Feliz. Single. Solter. We are friends. Nosotros somos amigos. You are happy. Ustedes son felices. They are single. Ellos son. Solteros. Solteros. O también. Ellas son solteras. Podemos decir. The girl single. ¿Ya? Trabajamos con. Complements.